La Plaza Tropical La Plaza Tropical El sabor de tu boca presta que no lleva ni la memoria El sabor de la arena comparo solo con la gloria La brisa tropical, la orilla de la mar Que da un rico sabor a tu boquita Es plena de la sal Le da sabor sensual Invita a saborear tu boquita Yo quiero disfrutar El más dulce placer Pensando sin cesar en tu boquita Debajo de palmar Al sol de tu mirar Permítame soñar en tu boquita El amor de tu boca fresca Quiero llevar en la memoria El amor que da la arena Comparo solo por la gloria Música 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 Música